Música Se aparece un personaje nuevo que se llama Aquilino y bueno, él viene a hacer negocios con mi padre a solucionar un poco lo que pasó después de la huida de Lucía y bueno, Beatriz encontrará en él un amigo con el que podrá compartir sus sufrimientos y bueno, quién sabe lo que podrá sucederlo Los nuevos actores que llegan pues es maravilloso porque eso quiere decir que la serie funciona y que hay que dar siempre oportunidad a gente nueva y es divertido verte reflejada un poco en ellos porque ellos están pasando ahora mismo lo que pasamos nosotros que es muchos nervios y bueno, no sé, maravilloso Pues no lo sé, yo creo que también es la audiencia quien lo decide de momento tenemos muy buena audiencia audiencia muy fiel y así que bueno, hasta que nos dejen hacer la serie la seguiremos haciendo El secreto me ha cambiado mucho obviamente en la interpretación porque es una escuela maravillosa todos los días estás grabando secuencias y secuencias y secuencias y esto te hace al final ganar una soltura ser un actor bastante resolutivo y dar todo en muy poco tiempo porque no disponemos de mucho tiempo para hacer una secuencia entonces es un aprendizaje diario y yo creo que me ha cambiado mucho sobre todo en eso en ganar soltura, confianza, seguridad y bueno, evolucionar más amor más amor porque para mí el amor es lo más importante que tenemos y hay muy poco amor en Puente Viejo hay muchos sufrimientos pero bueno, siempre es verdad que acaba ganando pues el amor de alguna forma pero estaría genial que no sé, que haya más tramas románticas El secreto es el compañerismo es el esfuerzo diario es ganas de trabajar y es todo el equipo que hay detrás porque yo creo que no sería posible si no fuera por los directores por el equipo técnico por los guionistas por todos o sea, no quiero excluir a nadie yo creo que ese es el secreto que somos una piña